¡Hola gente! ¿Cómo andan? Che, Perú, Jande, bien. Estamos con un nuevo video para el canal donde vamos a jugar el Mundial 2022, pero no como lo conocemos. No con estos típicos grupos, sino que son con grupos totalmente diferentes. Sudáfrica, Irlanda, Vietnam, República, Checa, Rusia, Colombia. ¿Por qué pasa esto? Porque vamos a jugar el Mundial 2022 pero con 32 equipos que no clasificaron. Que son estos que ven en juego como ven con Rusia, con Colombia, con Paraguay, con Jamaica, con Chile, con Egipto, con Venezuela, Italia, Lovenia. Bueno, todas las selecciones que no clasificaron el Mundial están acá. No van a ver ninguna selección que haya clasificado al Mundial. Es la idea, no busca faltar respeto a nadie. Simplemente me lo pidieron y acá se los vengo a traer. Y vamos a empezar de una con un República, Checa, Irlanda. Dos selecciones que no pudieron clasificar, pero en el FIFA empatan uno a uno. Es algo que creo puede estar bueno y si les copa, suscríbanse y dejen ese me gusta que ayuda una banda. Vamos a ver Colombia contra Costa de Marfil, Zapata, Muriel. Gran delantero la de Colombia, pero que no pudo ir. Y pierde con Costa de Marfil, Hassani y Haller. Que Haller es medio francés, creo, pero bueno, Colombia pierde. Nigeria, Paraguay. Ahora Nigeria, la selección que siempre está con Argentina esta vez, no puede estar. Está con Paraguay, de Romero, de Jiménez, de Cubas. Y bueno, Nigeria con Osimero, Nachu. Jugadores rapidísimos. Como lo ve Nigeria. Y empata 2 a 2, Osimero nombre. Baku no, pero empate 2 a 2. Chile contra Irak. Ahora Chile con Alexis Sánchez, Benetton Díaz, Arturo Vidal. Y ojo, porque Chile parece que puede llegar ahí. Ecuador cae afuera. En el FIFA gana 4 a 2, muy bien contra Irak. Pero no sé si vieron eso, que Chile puede llegar y del Mundial. Pero acá estamos con Haaland, porque estamos en el Mundial de los que no van. Y bueno, Noruega y Egipto no lograron ir. Salah, Haaland, dos jugaderazos que se quedaron sin Qatar. Y en el FIFA empatan 2 a 2. Haaland mete gol y Luis Onzi. Quiero que en los comentarios también me dejen quién va a ser el campeón para ustedes. Venezuela y Siria juegan ahora. Voy con Venezuela, tiro mi fichita acá. 1 a 0, Rondón. Muy bien Venezuela. Suecia, Italia es increíble. La cantidad de selecciones que no lograron ir. Y bueno, con Isaac no tiene la idea. No ve chica Italia con Inmobile, Velardi, Berratti. Selección tremenda en la Italia. Increíble cómo no fue. 4 a 0, ganas que no tiene sentido. Cómo no fue Italia yéndole también la Eurocopa. Italia o Chile para mí van a ser uno de los dos campeones. Son como mi candidato. Pero me interesa más saberlo de ustedes. Así que quiero que me lo dejen. Colombia podría ser Panamá y Grecia. ¿Por qué no? Panamá con Torres, con Blackburn. Es un equipo de fútbol y también un jugador. A ver, a ver, 1 a 1, Stephens y Mantado. Bolivia, Islandia. Ahora Bolivia que acá no tiene la altura. Pero ojo, ojo. 1 a 0 lo gana Islandia. No puede Bolivia. A ver lo que estoy pensando. En lo que Atar era Catar. Y Catar no lo juega, increíble. Pero vamos con Colombia que perdió el partido de ida. Acá contra Rusia quiere ganar Esmolovio. ¿No? Confío. Vamos Colombia. 3 a 0, parcero. 4 a 2. Me sirve Dubán, zapato, doblete y cuellar en el 90. Ese creo que la metió con el cuello. Macedonia del Norte. Qué selección que dejó fuera Italia. O sea, iba contra Cotemarfil. Desajada de Pepe, de Caler. Ojo con Cotemarfil. Que no sé cómo no fue. Empate 1 a 1. Turquía, Paraguay. Dale, Paraguay. A ver, tenés a Valdez, Aguilar. 2 a 2, Aguilar tienen. Un Aguilar va a meter un gol. Metió un gol en el cuello. De aquí no, no. Dos a 1, pierden. No, Martínez el gol. Vamos Chile a seguir ganando. Va contra Haller. Que fichó por el City. Ahora una locura. Empate 2 a 2. Aránguiz, Mora. Y Haller no metió gol. Dale Venezuela ahora. Está bien. Es Isant. Es Forber. Es Suecia. Pero yo confío en Venezuela. 2 a 0 gana. 3 a 3. Y bueno, no está mal. Bien, Panamá le gana el año de la mano de Torre de Martínez. Bien, bien. Hay que ganar. En Latinoamérica tenemos que ganar todo. Por eso Bolivia tiene que ganar la Grecia. Que no tiene Tassuila. Si dos, la verdad no tiene nada. Grecia antes tenía jugadores. Pero 4 a 1 ganó. Bolivia tiene menos, se ve. Ay, ay, ay. Qué complicado está Colombia. 3 puntos. No está clasificado. Juega contra Macedonia en Norte. Se juega todo acá. Y Macedonia en Norte. Con Néstor Bosque. Con Jorge, con Rocky. Dejó fuera a Italia. Así que Colombia está bien. Borré, Zapata, Muriel. Pero yo tendría cuidado. ¿Qué tal Luidías? Si Luidías es el hombre gol. 2 a 0 cuadrado. Luidías no. A tuesta. Estuvimos ahí. Se tostó. Y bueno, a tuesta un gol. Paraguay y Jamaica también se juegan todos. Paraguay ya lo conocemos. Jamaica con Bailey, con Gray. Muchos jugadores nacionalizados en Jamaica. Y gana 2 a 1. Gray y Lau. Le sirvió nacionalizar ingleses. Y Chile también. Porque lo tiene a ver estos días. O sea, también nacionalizó ingleses. Y bueno, Salah por el lado de Quinto. No sé qué puede pasar acá. Ay, 2 a 0 Chile. Muy bien. Eres Pulvaria, Alexis Sánchez y Breton. De la que lo comentamos. Amonestado. Ay, ay, ay. Venezuela, Italia. Martínez, Josep. Contra Insigne. Contra Inmóvile. No sé si va a estar muy parejo esto. 2 a 1. Bastante parejo igual. Aguame. Y ya tenemos también la cantidad de jugadoresos que no fueron. Pero bueno. Y luego hay Lili. Berbic. No, Berbic lo nombré. Pero no lo conozco. Pero Aguas sí. Pierde 2 a 1. Aguay gana es Lomeña. Lo bueno acá es que Francia no puede salir campeón. Y empate entre Panamá y Bolivia. Y ya sabemos quiénes pasaron la fase de grupo. Grupo A, Sudáfrica y República Checa. Grupo B, Colombia y Costa de Marfil. A ver. Hay que ser una selección pésima para que ahora fuera el Mundial de los no clasificados. Pero bueno. Grupo C, Turquía, Nigeria. Jamás que el Paraguay afuera. Me retiro lo dicho. Paraguayo no hay nada. No hay nada en contra. Grupo B, Chile y Egipto. Que Egipto quedó afuera. Pasó Noruega de Calan. Grupo B, Italia y Suecia. Fuera Venezuela. Por diferencia de goles. No como están 0 a 0. Quedaron afuera por no sé. Por piera, pelo, tijera. Pero bueno. Grupo F, Lomeña y Bonia. Argelia y Australia. Y Austria, perdón. Y Grupo H, Islandia y Panamá. Octavo de final. Argelia, Noruega. Chile, Bonia. Sudáfrica. Contra Marfil. Italia, República Checa. Eslovenia, Nigeria. Islandia, Austria. Colombia, Suecia y Turquía. Panamá. Vamos a ver qué pasa. Porque esto no termina. Mares contra Calan. Duelo tremendo que tenemos. Y se lo lleva. 3 a 0. Argelia. Calan, chau. Suerte en el City. Chile, Bonia. Ahora confiamos en Chile. Bregleton Díaz. Va a meter un gol. Dos goles, no. Tres goles va a meter. Tres goles he metido Bonia. Perdón, perdón. Italia, República Checa. Debería ganar Italia. El bus tranquilamente. 2 a 1. Inmobile. Berratti por la mínima. Colombia, Suecia. Está Jerry Mina. Y ya está practicando el bailecito. 2 a 0. Falcao. Y Borré. Pudo hacer el bailecito. Jerry Mina. Y Falcao me parece raro que esté. Pero Turquía, Panamá. Ahora Falcao me parece raro. Porque me parece que ya no estaba más. Pero no sé. 2 a 0. Turquía. Cala. No, lo jugadoras. Cuarto de final lo juegan. Argelia, Bolivia. Costa de Marfil. Italia, Nigeria. Autre. Colombia, Turquía. Vamos a ver. Porque cada vez queda menos para ser el campeón. Si el INI lo quiere ser. Todavía tiene ese recuerdo de la mordida de Luchito. Pero Costa de Marfil está del otro lado. Y yo tendría cuidado. Porque tienen a Jalef. Tienen a Pepe. Tienen a Sajal. Quechie. Tienen una delantera tremenda. Y para mí ganar Costa de Marfil. 2 a 1. Jale, ni Sajal. Yo lo dije. No, no, no. Soy un misionario completamente. Para lo que me dicen Mufa. ¿Dónde están? Y Colombia, Turquía. Y les voy a tirar mi pronóstico. Porque en Colombia veo a Sinisterra. Veo a Díaz. Para mí el gol lo va a meter Sinisterra. Pero en Turquía va a haber un gol de Kalanoglu. ¿Por qué? ¿Por qué va a salir 2 a 1? ¿Gana Colombia? 3 a 1 ganó Turquía. Pero Kalanoglu metió gol. O sea, todos nos pueden enfocar. Semifinales. Argelia, Costa de Marfil. Y Austria, Turquía. Sorpresa, la verdad. No está Italia. No está Chile. No está Colombia. No está Paraguay. La verdad no me esperaba esto. Dos selecciones africanas. Y bueno, Turquía y Austria. Además de las africanas que juegan ahora. Con Argelia, Costa de Marfil. Una africana en la final del mundo. 5 a 4 por penales, Costa de Marfil. Yo dije desde un inicio que le tenía confianza. Y la Austria. De alaba que iba contra Turquía. Por el puesto a la final. Para mí iba la Turquía. No, ganó Austria a cara. Me salió una velo de invocar y volvió a la Mufa. Pero bueno, tenemos la final de la Copa. No del mundo. De la no Copa del Mundo. No sé. Costa de Marfil y Austria. Final tremendísima. Que vamos a vivir ahora mismo. Porque juegan Haller. Juegan Autóbil. Juegan Drabil. Juegan Cámara. No está Lava. Si está Lava de Central. Vamos a ver qué pasa el campeón de la no Copa del Mundo. Costa de Marfil. Por penales pierde Austria. Sabes el Himmel. Erran los penales. Y Costa de Marfil se lleva la no Copa del Mundo para África. De la mano de Kessier. No está Drogba. Pero está Kessier. Asistente. Fian y golero. Oku Gia. Dios pena. Ahí nomás. Pero nada gente. Si les ha gustado el video son del canal. Los invito a suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Con un nuevo video. Bye bye. Pero no te vayas. Porque he simulado un montón de mundiales que te los dejo acá para que los veas.